¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otro episodio de SugarMD, el canal supremo de diabetes. Hoy hablaremos sobre cómo se define la diabetes o cómo se puede diagnosticar la diabetes. Soy el Dr. Amit Ergen, soy endocrinólogo y ejerzo en Florida y Nueva York. Empecemos. ¿Qué es el Dr. Amit Ergen? Digamos diabetes, porque tenemos muchos pacientes que son pre-diabéticos o resistentes a la insulina y quieren saber si ya son diabéticos, ¿cierto? Me preguntan, ¿tengo diabetes? Tengo este y estos números. Escuchen con atención, les daré los números métricos miligramos por decilitro, etc. y los milimoles por litro para los que nos venden desde Europa. Así que hoy veremos los números. Hoy será el día de los números. Empecemos. Ahora, antes de ver todo esto, quiero categorizar cómo lo diagnosticamos. Típicamente, tenemos dos de tres criterios cumplidos para diagnosticar diabetes. El primero es el número de glucosa en ayunas. El segundo es A1C. Y el tercero es el test de tolerancia a la glucosa por dos horas. Así que, hablemos de la glucosa en ayunas. Típicamente, la glucosa en ayunas es menor a 100. Es aceptable. Lo llamamos normal si es de 100 miligramos por decilitro o en milimoles. Son 5.5 milimoles por litro. Yo no uso milimoles. Tengo que buscarlo. Lo siento. Así que, eso es normal. Si tienes de 100 a 125 en tu azúcar de la sangre en ayunas en miligramos por decilitro y de 5.5 a 6.9 milimoles por litro para los de Europa, en ese caso estás considerado como prediabético basado en los números de glucosa en ayunas. Recuerda, solo un criterio no siempre te diagnostica prediabetes o diabetes. Debes tener dos de tres. Entonces, la glucosa en ayunas es uno de los criterios que vemos y veremos la tolerancia a la glucosa por 12 horas, al igual que el A1C. Si es mayor que 125, que es 126 o más, calificas en uno de los criterios para ser diagnosticado con diabetes. Eso es la glucosa en ayunas. Ahora, veamos el A1C. No creo que existan valores diferentes para los que nos ven en Europa, según tengo entendido, pero el A1C es típicamente, como la mayoría de ustedes sabe, si el A1C es menor que 5.7, está considerado normal. Esto está en porcentajes. Y creo que obviamente la razón por la que no hay miligramos por decilitro, etc., es porque se representa en porcentajes. Así que menos de 5.7% es normal, considerado normal. Vaya, podrías discrepar en eso, pero esos son los criterios de los que hablo aquí. Y de 5.7 a 6.5 es considerado prediabetes para los criterios de A1C. Y más de 6, 6.5 y más se considera diabetes. Eso es el A1C. Ahora, cuando checas el test de tolerancia a la glucosa por 2 horas, si no sabes qué es, básicamente te checan la glucosa en ayunas. Luego, bebes una bebida azucarada y 2 horas después se checa tu glucosa de nuevo. Si tu glucosa es menor a 140 después de las 2 horas, que son 7.7 milimoles o menos, se te considera normal. Si es de 140 a 200, se considera como prediabetes. Y las milimoles para eso son de 7.7 a 11. Y si es de más de 200 miligramos por decilitro o 11.1 milimoles por litro, entonces se considera diabetes. Otra cosa que no necesariamente ponemos en este sistema de criterios porque es básicamente episodico, que significa que si por cualquier razón te checaran la sangre o usaras el medidor de alguien más y te checas la glucosa y ves que es mayor a 200, bueno, eso es muy sospechoso. Claro, si te hicieras un examen sanguíneo y tu glucosa es mayor a 200 y tienes síntomas, no necesitas otros exámenes. Si tienes síntomas de diabetes, de los cuales tenemos un video, puedes checar ese video. Pero los síntomas más comunes son poliuria, que es orinar excesivamente, polidipsia, que es sed excesiva, pérdida de peso. Si tienes especialmente estos tres síntomas más comunes y severos, además de la glucosa mayor a 200, no necesitamos realmente exámenes de A1C ni cualquier otro examen. Puedo decir cómodamente que eres diabético y sin controlar porque eres sintomático. También recuerda que cuando eres sintomático, también hay un signo importante para ti que tienes deficiencia en la insulina, permanente o temporalmente, porque si tienes insulina en tu sistema, no puedes bajar de peso con una alta azúcar en la sangre. Estás bajando de peso, eso es porque te queda muy poca insulina. Y la mayoría de los diabéticos tipo 2 no pueden bajar de peso porque son resistentes a la insulina, tienen mucha insulina, etcétera, que hemos discutido en otros videos. No quiero ir tanto a detalle, pero el punto es que si tu doctor te dice hey, te he mandado insulina por un tiempo para controlar tu azúcar, no te asustes, porque no significa que te va a mandar insulina permanentemente. De nuevo, apoyo ávidamente un enfoque holístico e integral o al menos de medicamentos sin insulina. Antes de pasar bien a la insulina, tienes varias opciones que puedes usar, empezando con tu dieta y con más ejercicio. Pero la insulina es siempre el último recurso, a menos de que estés bajando de peso, orinando excesivamente, que tomes mucha agua y no puedas calmar tu sed. Entonces definitivamente necesitarás insulina al menos por un tiempo. Así que si les gustó este video, denle me gusta, por favor compartan con sus familiares, puede que les resulte útil. Muy bien, los vere luego. Ok, gracias por ver el video y quiero que estés más informado y educado. Para hacer eso, anda y ve este siguiente video, justo aquí.